Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es Infoes Hoy os traigo una review de esta que es mi opinión Durante una semana de prueba con este terminal Con el Nubia N1 Es una review de estas que hago yo sin más personales Que hago yo solo con la cámara, sin iluminación y sin nada Prácticamente lo hago todo seguido poniendo algunos planos del terminal Y está por unos 200 y pico de euros el terminal Voy a dejar un enlace en la descripción para que lo compréis Si queréis hacer una compra segura Vamos con la intro y empezamos con el vídeo Bueno chavales, los primeros que os quiero contar un poquito El packaging, cuando coges el terminal Viene en esta caja que viene aquí de Nubia Y viene como muy muy bien empaquetado Coges el terminal y dices tú El packaging está como muy bien hecho Lo bien precintado que está Lo bien pulido que está todo Y dices, me gusta Sabes que vamos por la vista Y a veces vemos el producto por la vista Antes que por las especificaciones Pues aquí ya te gana porque dices Me gusta, como está todo bien empaquetado y tal Lo primero que eché en falta de menos Fueron los cascos Estos son los cascos de Nubia Que nos regalaron en la presentación de Nubia En el Santiago Bernabéu aquí en Madrid Pero cuando abrí el terminal Me di cuenta de que no tenía auriculares Y sabéis que yo un terminal que cueste más de 200 y pico de euros Ya tenía que venir con auriculares Sí o sí Este no viene O sea, yo estos Nubia que tengo No son los de este terminal Son los que nos regalaron en la presentación Que se escuchan bastante bien, por cierto Y ya eso lo eché de menos Lo segundo que me di cuenta cuando cogí el terminal Es que pesa bastante Pesa unos 190 y algo gramos Claro, luego me di cuenta de que tiene una batería de 5000 mAh Que dura dos días, dos días y algo Me ha hecho de pantalla unas 11 horas Casi 12 horas de pantalla Pero bueno, te voy a hablar un poquito más de la batería Físicamente es un terminal que es muy muy bonito A mí me ha venido la unidad hasta que es totalmente negra Con estos bordecitos dorados Y luego lo de la cámara en rojo El rojo con el negro cuadra muy bien Pegan muy bien Y luego el rojo con el dorado también pegan bastante bien Cubrado 5D, 5,5 pulgas de pantalla La solución Full HD Se ve muy muy bien Y los brillos son muy buenos Físicamente os cuento Lateral derecho Subir y bajar el volumen Y el botón de power Parte inferior El auricular Altavoces Doble altavoz Y puerto USB tipo C Lateral izquierdo Una bandeja para la nano SIM Y la tarjeta Micro SD Y parte superior Micrófono de cancelación de ruidos Y ya de 3,5 Parte trasera Dos pequeñas rayitas Que diferencian Porque todo el cuerpo es de aluminio Menos esta parte de arriba Y la de abajo Que es de plástico Para las antenas Cámara flash Sesor de huellas Que pensaba que era un botón físico Pero es un sesor de huellas Que tiene unas funcionalidades Aunque yo las he quitado Porque como que me confundían Como Gardo le toquita Se te enciende la cámara Cosas de estas Que hasta como no me he acostumbrado bien Lo he quitado Pero que tú en tu día a día Si es tu teléfono personal Si que le puedes sacar ese uso Y decir Bueno yo ya lo hago más rápido Aparte la serigrafía de Nubia Que está como en relieve Y la otra banda Parte frontal Cámara El auricular En unos sensores La pantalla Lo puedo tener fuera de la pantalla Redito iluminados Solo que en este caso Tiene un pedido de circulito Y los dos son dos puntos Entonces al principio Me confundía No sabía cuál era el de para atrás Y cuál era el de multitarea Luego tienes como Unas Como unos toques Que tú Si tú haces así A ver Si tú haces desde aquí abajo A ver si yo lo puedo hacer Hace como Doble escritorio Tengo bastantes funcionalidades Que lo que digo Si es en tu día a día Si es tu terminal personal Si te haces estos gestos Te hace que el terminal Sea pues Más asec O sea Se trabaje mejor con él Yo como lo he tenido Pues prácticamente poco tiempo No me he movido personal Lo he tenido durante una semana Había cosas que yo Pues anda no me acordaba De que aquí se encendía la cámara Y me costaba un poquito Adaptarme a ese modelo Ahora voy a hablar de la pantalla La pantalla es una pantalla De 5,5 pulgadas En resolución Full HD 401 píxeles por pulgada Se ve muy 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 bien Es una pantalla IPS Y aquí yo dudé Luego tuve yo que mirarme Y informarme Si era IPS realmente Porque cuando la vi Dije Esto es una pantalla AMOLED Porque se veía súper contraste Muy luminoso Los nis muy alto En el Sales a la calle Y el sol le da Y se ve perfectamente Y yo digo Esto es una pantalla AMOLED Pero luego investigando O sea Metiéndome en otros reviews En otros análisis Metiéndome en Nubia No, no Es una pantalla IPS Ya prácticamente Las IPS están A A Embrejando mucho A las AMOLED Porque ya están como muy Ya te cuesta diferenciarlas Antes tú veas una AMOLED Estas es una AMOLED Y ahora Te cuesta Te cuesta un poquito ya Más diferenciarlas Os voy a poner un pequeño vídeo Para que escuchéis también Ver cómo se ve la pantalla Y también escuchar el audio Porque es uno de los que está bastante bien No es el audio más alto del mercado De los móviles del mercado Pero es uno de los que se escucha Francamente bien La verdad que Como habéis podido escuchar Se escucha bastante bien Ahora vamos adentro Lo que tiene dentro Tiene el procesador Un Helio El P10 Es un octa core De 64 bits A 1,8 gigahercios 3 gigabyte de RAM 64 gigabyte de almacenamiento Un slot para tarjeta microSD Para aumentar si quieres más la memoria Y la verdad que está bastante bien Y fluye bastante bien Vino con Android 6.0 Android más malo Que va bastante bien Las review que he estado mirando Y los Helios 6 que he estado mirando Venía con 5.1 O 5. algo Aquí está actualizado No sabemos si va a actualizar a 7.0 Pero esta versión está bastante bien Rendimiento Autonomía ¿Cómo va? Rinde bastante bien Aunque podría mejorar un poquito Los juegos Los fluyen bastante bien Pero cuando le pones un juego Un poquito así de caña Como que le cuesta Un pelín O sea Arranca Funciona Fluye Pero como que Tendría que ir más El P10 Yo ya lo he probado En otros móviles Y como que vive mejor Viva un pelín mejor La capa que tiene Es una capa que a mí realmente No me gusta ¿Sabéis? A ver Yo sabéis que soy sincero A mí hay capas que me gustan Y capas que no me gustan Esta capa a mí no me gusta O sea Si este teléfono Si fuera mi teléfono Le metía directamente No ruteaba y nada Le metía directamente Nova Launcher Y le cambiaba un poquito El pack de iconos y tal Porque no tiene Post de aplicaciones Por eso a mí no me importa Pero como que no me cuadra Un poquito El tema de los iconos Pero es una capa Que funciona muy bien Y tiene sus gestos Y tiene sus cosas Que funciona muy bien No es que no sea funcional Funciona muy bien Pero a mí realmente No me acaba de apasionar No me gusta En conectividad Pues es bastante completo Le faltan dos cosas Que es radio FM y NFC Radio FM Que no la tenga Me da un poquito igual Porque yo la radio No escucho de vez en cuando Porque yo escucho podcast Y NFC Casi nunca pago con NFC O sea que si no lo tiene Tampoco es que me lleve A la calle de la amargura Eso sí Si necesitas NFC Si o si Este terminal no lo tiene Luego tiene wifi Luego tiene Reset 4G Tiene bluetooth Tiene GPS O sea que es bastante completo Lo único que sí que le falta Es NFC Y la radio Tema de cámaras Tiene dos cámaras Que son de DC megapíxeles Las dos con un focal 2.2 Cuando yo vi el focal Dije Esto cuando lo ponga yo de noche Va a fallar un poquito Pues no Parece ser que A ver El focal es importante Pero también es importante El sensor Y también es importante Los megapíxeles Es como un conjunto de todo La cámara está bastante bien Se comporta bastante bien No es la mejor del mercado No es la mejor cámara del mercado Pero eso comporta bastante bien Y hace unas fotos bastante decentes Tanto la delantera Como la trasera Y la aplicación de cámara Es una aplicación Que me gusta bastante En conclusión Razones para comprar este novia Bueno yo diría Dos o tres puntos diferenciales Primer punto La pantalla es espectacular Se ve muy bien 5,5 pulgadas de pantalla Resolución Full HD Los brillos son muy altos La resolución es correcta Se ve bastante bien Punto número 2 La batería 11 horas de pantalla Dos días Dos días y medio De uso del terminal Está bastante bien Son cosas que dices tú Bueno Con una buena batería Una buena pantalla Está bastante bien Para tu día a día Tu uso diario Escuchar música Lo normal que hace El 90% de los usuarios Es una compra segura El packaging está muy bien El cuerpo de aluminio La curva 5D Ese marquito que tiene aquí Puesto de Como de Como de dorado O sea es un terminal Que es bonito Que es bonito Se me voy a decir dos cosas El sensor de huellas Va bastante bien Sabéis que los botones de huellas En la parte trasera A mi no me gustan No me gustan Porque me gusta que estén abajo Vale Pero a los que les da igual Es un sensor que funciona Correcto Además no tiene este engaño De que es sensor y botón Que dices Cuando enciendo Cuando apago Cuando sensor Cuando no sé qué Esto es sensor Es solo sensor Entonces funciona bastante bien También tiene carga rápida Carga bastante rápido Y ahora más o menos A ver lo que no me ha gustado Las cosas que no me han gustado Bueno diría dos Sensores de huellas En la parte trasera Que a mi no me gusta Y la capa Si me adapto al sensor de huellas Porque la capa Bueno aunque sea mala Tú le metes no balón Sería correr Vale Y sensor de huellas Pues tienes que adaptarte A este A el sensor En la parte trasera Si te da igual Si tú ya vienes De sensor en la parte trasera Pues te da un poquito igual También podría Tengo algún punto negativo El tema de los cascos Pero bueno Tengo cascos Cuando un móvil Vale vale 200 euros Tiene que tener cascos Si o si Bueno y esto ha sido La review La onesis De mis impresiones De mi opinión De este Nubia N1 Que está bastante bien Es bastante equilibrado Y si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego Sigaos en Twitter